Los fondos buitres Vos sos un cipayo Vos sos un cipayo Vos sos un cipayo Vero Que querés patota Vamos para allá Vaya a para allá Caradura Eh los fondos buitres te picados, gordo Wiyaski, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho El que te acusaba de gordo no era Margot Fontey Tampoco el tipo, ¿no? No, no, no Igual algunos minutos también eran para vos Aunque la mayoría en realidad En serio, la mayoría Eran elogios por el programa Lo que pasó es que lo que se vio es El final de lo que sería Nuestro último trabajo ahí Solamente fuimos a decir lo que había pasado O sea, la denuncia de la oposición Y que lo podía dilucidar la justicia Solamente eso Era muy impresionante vivir Lo que vos llamás la grieta en un pueblo Donde solamente hay una escuela Era el cierre de la elección En una escuela y estaba el pueblo partido En dos y muy violento O sea, de un lado la gente que apoyaba Al oficialismo Así como se las escuchaba Repitiendo los argumentos del aparato de propaganda Sin tratar de escuchar Que yo solamente había dicho Esto lo va a denunciar la justicia Y bueno, también del otro lado Los radicales y otros partidos Que lo que... También gritándose entre ellos Y diciendo y mostrando videos Que mostraban otros tipos de clientelismo